Desde este sábado, Vicente Fernández Jr., hijo de nuestro charro de buen titán, y Mariana González, ya son marido y mujer. Y prepárense, porque entre los invitados hubo un infiltradillo por ahí del programa. Alex Rodríguez, ahí estuviste. Oye, muy cercano tú a la familia. Fernández, tienes que platicarme todo. Oye, y fíjense que como sé que son unos chismosos, digo, bueno, lo voy a grabar todo con mi celular, a pesar de que yo estaba muy feliz tomando champán con mi querido amigo Alejandro Fernández. Sí, sí, miren, miren. ¡Qué regio! Zapopan, Jalisco, son las seis de la tarde. Vicente Fernández Jr. espera impaciente a la novia junto a su hermano Alejandro Fernández. En primera fila, los Fernández al completo. Doña Coquita estaba radiante detrás, su nieto Alex. Ya solo faltaba ella. Mariana González estaba espectacular. Y como mandan algunas tradiciones, llegó 25 minutos después. Primero tuvo lugar la ceremonia religiosa y luego la civil con Alejandro Fernández como testigo. Sí, me comprometo. Sí, siempre me comprometo. Fernández, González o Amiria. ¿Les damos otro fuerte aplauso, por favor? Al finalizar el acto nos encontramos a Doña Coquita que sujetaba un cuadro con el rostro de su esposo Vicente Fernández. Ya de marido y mujer, la pareja se dirigió hasta el lago donde les esperaba la primera gran sorpresa. Con drones teledirigidos, así homenajearon en esta boda al ausente charro de Buenditán. Un emocionado Alejandro Fernández quiso inmortalizar este momento con su celular. Y de ahí nos fuimos a cenar. A este espectacular salón lleno de caras conocidas. Kimberly Flores y Edwin Luna no se quisieron perder este acontecimiento. Tampoco Saúl el Jaguar, Francisco el Gallo Elizalde, el licenciado Guillermo Pous y la familia Fernández al completo. El menú constaba de dos platos principales y varias botanas. Este fue uno de los momentos más bonitos de la noche cuando Vicente Fernández Jr. bailó con su madre, Doña Coquita. Y también la novia bailó con sus hermanas. No quisimos irnos sin despedirnos de esta pareja de tortolitos. ¡Qué belleza! ¡Enhorabuena, compañera! ¡Gracias por el trabajo! ¿Están felices? ¡Muy felices! Voy a terminar vueltas. Y desearles todas las bendiciones como marido y mujer. ¡Oye, aventuras! Todo lo que vi y compartiste, Alex, me encantó. Sus vestidos espectaculares. Pero yo quiero saber, de los invitados, ¿hubo alguien que falló? ¿De las familias? No, fueron todos los Fernández al completo. Bueno, sí, ¿qué falló? Falló Mayeli Alonso, que recordó que ella iba a acudir, que tenía problemas con otra invitada, con la Barbie humana, con Marcela Iglesias. Y finalmente, no fue Mayeli Alonso. Estamos escribiéndola ver el motivo por el cual faltó. Pero bueno, en cualquier caso, yo quería agradecer, de verdad, a todos los Fernández por lo bien que se portaron con todos nosotros. Pero fíjense que días previos a la boda nos habían enviado un mensaje y nos dijeron, cuando vean, esto por el resto de invitados que estaban allí, cuando vean a alguien muy famoso, por favor, no les pidan fotografías. Yo respeto a toda la familia, a pesar de que estaba de lado de Alejandro Fernández todo el tiempo, digo, no, no, Ale, compórtate, no le pidas una foto. Y sí, es verdad que... Estuviste así, ¿estuviste así? Pero fíjate que hay un montón de gente que le pidieron fotos y Alejandro se portó increíble, atendiendo a toda la prensa, a todos los periodistas. Gracias, 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 lo pasamos increíble. Doña Cuquita, por cierto, paseo por todas las mesas saludando a todos los invitados. ¡Qué mujer tan elegante, tan maravillosa! Me dicen que te van a votar. Sí, ojalá. Tiene que decir lo hermoso que se fue esta boda mexicana. ¡Viva México! ¡Exacto! ¡Pero qué chulada, señores, con los trajes típicos de... ¡Ay, no, de charro, qué cosa! Yo estaba emocionadísima. Amé esta boda, además, porque... Preciosa. Fue una boda, digamos que socialmente biodegradable, porque en lugar de aventar fuegos artificiales y hacer un relajo que las mascotas se ponen muy tristes y hacen mucho daño al ecosistema. Al ecosistema. Al medio ambiente, pues, utilizaron 150 drones que fueron preciosos. O sea, fue un espectáculo muy hermosísimo. Al final salió la imagen de don Vicente Fernández que todos especulamos. Todos llorando. ¿Qué es mejor iba a ser un holograma o no? Pues usaron nada más dos drones. Si yo no me caso, como Mariana y Vicente, yo no quiero nada en la vida. ¡No, no, la verdad! ¡Oye, qué barro tiraron la casa por la ventana! ¡Qué hermosa boda! ¡Qué vestido! ¡Qué pastel! Yo me sentía... Yo con tus videos, Ale, yo me sentía que yo estaba ahí en esa boda. Y lo que me llamó mucho la atención es ver a Vicente Fernández Jr. bailar con Doña Cuquita el vals. Parecía un niño chiquito. Se me puso la piel chinita y yo lloré. Y habla de momento que se viralizó en redes cuando Doña Cuquita puso la fotografía del gran Vicente ahí junto a ella. La gente se volvió loca en las redes sociales. Y definitivamente, Mariana, la Kardashian mexicana. ¡Hermosa! ¡Más divina! Imponiendo su estilo, no pudo haber estado. ¡Estaba hermosa! ¡Que vivan los labios! Yo la verdad no sé por qué Aleida y yo no fuimos invitadas y somos de allá. Yo te lo cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video